Bueno, aprovechando que en esta tienda venden swatch, les quería mostrar que este reloj es buenísimo para regalo. Esto siempre lo van a amar porque tiene una correa de silicón que se puede mojar, se dobla muy bien. Esto puede durar muchísimo tiempo y es de acero esto. Cuesta 125 francos, tiene segundero, minutero, está bastante bueno y miren, tiene las agujas también alumbran de noche. Aparte que tiene la fecha. Este es un súper buen reloj si quieren hacer un regalo. Este reloj es una pieza de colección porque es de los primeros seis de acero que salieron del sistema 51. Si no saben qué es, en el video de swatch hablo algo del sistema 51. Esto está hecho 100% en Suiza porque no todos los medios en Suiza están hechos 100% en Suiza. Este es un reloj muy, muy especial y tiene cristales de Barofsky, aunque ellos no lo dicen y yo lo sé. Si pueden regalar esto, es un regalo bueno, excelente. Y estos que son ultra planos también son muy buena opción de regalo porque son bastante ligeros, son muy cómodos, tienen una caja bien fina y hay de todos los tipos, hay de metal, de plástico, de todo. Este, por ejemplo, se lo van a comprar con estos, esta por ejemplo se destiñe, esta se destiñe y después cuando la quieres cambiar no consigues la original. En cambio que si compras un unicolor de correa de silicón, eso te puede durar muchísimo tiempo, eso no toda la vida. Este, por ejemplo, es muy bonito y también tiene cristales de Barofsky. Este se lo regalé a mi suegra una vez. Y bueno, sí, este tampoco se destiñe. Para hombres hay estos clásicos de que nunca fallan de swatch, que, por ejemplo, este y este a los hombres siempre les gusta, no sé por qué, este, esto que se le ve a la maquinaria. Este es un regalo, un tiro al piso, como se dice. Es un regalo que le va a gustar muchísimo y esto va con traje o con jeans. Es un, puede nadar, porque también se puede mojar, porque es todo de silicón con plástico, pero vamos, que no es un plastiquito YX, sino que de verdad que es un buen reloj. Y en cuanto a acero, el que me gusta no está aquí, pero es como, es de la misma colección de este sistema 51 que lo explico en mi otro video. Y aquí hay los de cronógrafo. A los hombres siempre les encantan los cronógrafos. Si quieren gastar un poco más, pero no es necesario. Esta es la nueva colección, que son bien gruesos, pero al final me lo probé en la mano y no me pareció tan grande al final, pues, swatch tiene que ser irreverente. Creo que me voy a comprar uno de estos, pero quiero saber si puedo pagar. Y le pregunté a la vendedora y me dijo que tenía que ir a una tienda oficial de swatch para poder comprar uno con el cual se paga. Lo cual no entendí bien, porque ahí tiene las rayitas, miren, como para pagar esas. Y aquí dice que se puede pagar con esto. Entonces no entendí, creo que no tienen como personal especializado aquí para swatch, porque aquí estoy en una tienda por departamento y venden muchos relojes de todo tipo. Miren, esto, por ejemplo, supongo que con estos que pagas en el contact list, lo pones así, en la maquinita y pagas. Pero bueno, voy a tener que ir a una tienda oficial para ver si me explica mejor. O sea, miren esto, esto es como para mí. Voy a ver si puedo pagar con este, lo voy a comprar. Para los que no saben que es del Vice, es la flor. Es el símbolo de Suiza. Aunque técnicamente no es una flor. Bueno, por ahí tengo un post sobre el Vice. Pero es que es la flor de los Alpes. Y miren, está genial para la vida suiza. Gracias. Gracias. Gracias.